Luego de 20 años de espera, se hizo entrega de la carretera Cabral-El Peñón en Barahona, con una longitud de 9.1 kilómetros, reconstruida a un costo superior de 149 millones de pesos. Esta es una vía interregional e internacional, ya que comunica con la vecina República de Haití a través de la provincia de Independencia. Esta carretera reduce de manera considerable el tiempo a quienes transitaban desde la provincia de Independencia a 30 minutos, y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y de los productores agrícolas, facilitando el traslado de los productos a otras comunidades. Porque más que una carretera, es un camino hacia un futuro mejor para nuestra gente. Más obras, más vidas mejoradas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.